¡Suscríbete! ¿Te pongo? ¡Invento! ¡Escuchad las declaraciones! ¡Sacadlos de ahí, cha! No sé por qué, pero tú eres la unidad, ¿me puedes ver? Quiero que hables con el comisario y le pidas el caso para que no sea. Te prometo compensártelo. Tiene una hermana que es puta, ¿sabes? ¡Me has engañado a todos! ¡Marco! ¡Marco! ¡Es que mucho de menos! Pues tú llega a tiempo que yo siempre soy muy puntual. Eras puntual. Se te olvida que estás muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!